Hola chicos, hola chicas, el primero es otro vídeo de Maestro Dake aquí en Goldfeed, estamos con Itztalia Hola En un mapa que traemos también de Willy y Fargan, de los suscriptores Este es concretamente de... os lo digo rápido Tienes el nombre tú por ahí Bueno, voy a darle a comenzar partida y mientras voy mirándolo A ver, voy a hacerlo en Maya Vale, perfecto, uy ¿Qué lo has hecho? Mapa creado por Iván Enlo, ahí está, lo pone aquí, digo, es que no me acordaba ya Bueno, tengo la configuración de... Ahora Creo que esto me va... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah! Un saludo a mi hermano Julio Y me voy No me lo creo, que me voy A ver Y me vuelvo a ir, tío No me lo creo Qué pena, oye Qué pena Ya estoy aquí, ¿eh? Un saludo a mi hermano Julio Un saludito para ti, aunque el saludo no es de quien pretendías Ay, si esto es una curva Mándatelo ¿Lo has metido? No, no lo has metido Me salió, qué diferente Ahora, ahora, ya estoy dentro Vale Ten cuidado, ¿eh? Si no te digo que hay una sorpresa Hay una sorpresa ¿Me cago en...? No me ha hecho falta empujarte Cuidado con el portal Sí, sí, dale, dale Que hay una sorpresa Será... ¡Venga, anda, venga! Bueno, si lo hago en 10 Tampoco es tan poco, ¿vale? Qué pena, oye No me voy a reír Que el karma lo devuelve ¿Izquierda o derecha? Uy... ¡Oy, el uno! ¿Qué hablas, tío? ¡Oy, el uno! ¡Oy, el uno! ¡Oy, el uno! ¡Oy, el uno! ¡Oy, el uno, chaval! ¡Viva la derecha! ¡Oy, el uno! Era de la derecha, tío ¡Derecha o izquierda! ¿Y se copiará? Pues no Creo que era exactamente Mejor No creo, ¿eh? ¿No crees? No No estoy del todo seguro Pero podría ser ¿Pero dónde está la meta? ¡No! No me jodas Me he buggeado Joder, chacho Se me ha bloqueado ¿Te has buggeado? Vale Uy, casi lo hackeo, tío ¡Uy! Otra vez ¡Venga! ¿Cuántos lleva? Siete Bueno No va mal, ¿eh? La cosa ¡Venga! Yo no lo puedo hackear Y al final esto se me va a hacer durísimo ¡Ay, qué sorpresa, eh! El mío era el bueno, ¿eh? ¿Hola? ¿Hola? ¿Pero hola? ¿Qué me estás contando? El 13, ¿eh? Por eso Ah, vale Ya estoy aquí ¡Uf! Fatal ¡Qué pena, oye! ¡Ah! Y si la verdad ¿A cuántos golpes eran? A 15 o 20, creo Yo lo he metido en 13 Ahí en la F no te suma puntos Además Ya, ya, ya Pero es que a mí eso me da igual Ten cuidado Venga, va ¡Mierda! ¡Ah! He hecho una capturita de pantalla aquí Muy buena ¡Ah! ¿Y esto? Me recomiendo así El niño este Ha puesto ahí algo ¡Ay! Pero bueno, tío Vale, es verdad Ha puesto una rampita Vale, entonces no es la única ¿No? Que lo ha pasado No Ya estoy aquí, ¿eh? Te digo ¿Y eso dónde lleva? A un sitio muy malo Muy malo Madre mía Pero me entro yo Solo te digo Que te va a trolear esto, ¿eh? Salte de mi camino Me va a trolear Sí, sí Es mejor Mientras Te haces en medio Salte Esto sí que te va a trolear Porque hay un murito ahí Que no entiendo Lo tengo Lo tengo Lo tengo el murito Lo tengo Lo tengo Pero ¿por qué te mueves tanto? Esto de la rampita Que se ha hecho este chico ¡Ah! Cuidado con la rampa Vale, ya estoy aquí, ¿eh? Te lo digo Yo no estoy tan aquí, ¿eh? De verdad Salte en medio Ah, me quedo en la piedra No, no me quedo en la piedra Vamos, baja No, yo sí Por lo que veo, sí Baja Y ahí hay algo, ¿eh? Sí, vamos a probarlo Oh, he entrado He entrado en el portal Con toda la chirimba Chirimba Y hoy yo en 13 Menos mal Y será verdad Que no puedo entrar Ah, vale Con todo el bugazo Que me ha aparecido ahí Toma Ay, lo meten 13 también No sé cómo vamos, ¿eh? Yo ganando ¿Tú crees que se trata De meterla ahí? Sí Sí, segurísimo Ya se lo ha comprobado, ¿no? No lo he comprobado Porque he oído chapotear ahí en el agüita Bueno, pues no tenía poco Me despista y me despistas, ¿eh? ¿Pero qué haces? ¿Te he echado fuera? No ¿Cómo que no? No Estoy aquí, ¿no me ves? En el portal este es Sí, es en el portal este Sí, entra, entra Ya le escoge cañón Ah, y este ya lo vi jugar Este Este mapa Eh ¿Cómo entro yo aquí? Tienes que tirar las velas ¿Qué velas? Las velas Gata, ¿qué pasa? Ya Hay un bichito Hay un bichito ¡Hala! No me lo apreco No, no me lo ha contado ¿Pero dónde lo has dado? En la En las velas Ah, que no me lo ha contado Ah, vale Que Que no me valía Tirarlo ahí Que he tenido que Vale Tengo que darle más fuerte Sí Ahí Al mástil de las velas, tía No, ya estoy dentro, ¿eh? Te lo digo Triple buggy ¿Dentro de dónde? ¿Dentro de dónde? Aquí no me ves Ah, vale, vale Pero ¿habías ido al portal o no habías ido al portal? Sí, al portal A veces tienes pizza A veces tienes conejito A veces no ¿Por qué no me dejó tirar? Sí, pero te has quedado Vale Ah, la has metido encima Cuidado con los agujeros Vale Venga Chacho Para afuera Y mira Espérate Dame el auto Uy Voy perdiendo Esto lo digo No lo sé Pero creo que Salte de miedo Esto es hackeable Pues no No era así Madre mía Es imposible Cómo me está trolleando esto Pero tío Cómo es así esto Cómo es así Cómo pasas Cómo dices que cómo es así Si acabas de pasar ahí No sabes ni cómo Tío La verdad que no Pero voy a hacerme algo Que flipas Increíble tía Y me tira Y me tira el correo Ese andante Bueno Bueno Pues ya estoy Que que es nueve Me ha dejado bien puesto Ah En doce Bueno No No puedo tirar Desde aquí Trece No Catorce Venga Un tiro más ¿Quién se va a ir al gol donde? Tenía que pasar Muy apuradito Y no te creas Que no voy a tirarlo En veinte más Dieciséis Diecisiete Venga Dieciocho Ah que estaba como Diecinueve Pero qué pasa Un veinte más Veinte más Ahora Estaba bloqueado La otra anterior Iba a entrar ¿Verdad? Dime La otra anterior Iba a entrar Que no Que iba súper rápido Que no sé por qué Se me ha budeado Y este es difícil El ascensor El ascensor Ah Le he fallado Le he fallado El ascensor Tío ¿Qué haces yo? No lo has puesto Para que te empuje Me has puesto tú Me has empujado tú Ah vale Vale Pensaba que no lo había puesto Me había asustado Por un momento Me has subido Por eso Por eso he dicho Por hacer la rata Me ha ido bien Vale estoy bien Me he quedado O sea que te arreglas Te alegras De hacer la rata Sí, sí La verdad es que sí Vale Ya estoy aquí El ocho ¿Tú cómo te llevas? A mí me va a venir Un hachazo Ahí de lo bueno El nueve Vaya Y diecisiete El nueve El nueve Buenísimo Bueno Ey, pero ¿qué pasó? A mí que así no era Pero bueno Ey Chao Con paciencia No se logra Oye Ah mira Y que se podía hackear Ah, no te da Sí, pero Será Me querías dar Sí, te quería dar Tío De igual Yo no te doy puntos Lo digo Yo no estoy bien encarado Para hackearlo Pero igual así Soy un tozudo Qué tron Y se pone en medio Como el jueves, chaval Según cómo pases Es que te empujo, chaval ¿Qué vaya a pasar? Si me voy a tirar por el hackeo Sí Venga A ver si lo consigo Aunque me cueste Cincuenta puntos Yo la meto por aquí Los veinte Me los he hecho por aquí Sí, sí, sí Uy Bueno Ya estoy aquí Te lo digo Pues yo llevo Y es que encima Te voy a esperar No me lo creo Si ya lo tenía Yo que encima Estoy por esperarte No, porque yo ya Me he hecho el máximo Uy Que va a ser uno más Por ratilla Gatos, eh Bueno Tampoco es tanto Te voy ganando Venga Uf Se puede hackear, eh Ha hackeado Y lo ha hackeado ¿Seguro? ¿Lo ha hackeado? No ¿Lo ha hackeado? No Otra vez A menos que te he hecho Pues te estaría más a cuenta Celo como lo estoy haciendo yo La verdad Porque, mira Yo ya he llegado, eh Es el cinco Lo bien que me lo paso Intentando hackearlo, ¿sabes? En cinco En siete Ya lleva, bueno Así es como lo tenía que haber hecho La primera O no Pero me he flipado Y lo he tentado Meter en el hoyo Entra por ahí Entra por ahí Si caéis abajo No, no, no En doce En doce No, ya me he dado Oh En doce Tenía rojo Ay Ay, y me voy Ya estoy aquí, eh Te lo digo Yo estoy aquí ya No hace falta Ahí Estoy Lo que pasa es que, ¿qué? Para marcarla por ahí, ¿qué? Ya estoy aquí, chaval Soy la única que le va con la Sí, a mí también me va con la, veo Un poquito Vaya, ¿se qué? Uf Y no me ha contado la, la tirada Me he tenido que hacer otro tiro, supongo Uy, pues uno más Uf, me he pasado de fuerte, tío Toma, vaya triple Y la mete Bueno, siete, yo es nueve Ah, no En siete, yo Yo es nueve Toma Y me sale bien Y todo El pacito y buena letra Que estos mapas son muy trolls Pero, ¿cómo ha pasado? Yo por ahí Te lo digo Estos mapas son muy trolls Y ya estoy viendo el rollo Es en plan Se puede hackear Pero no lo vas a hacer Ni loco, ¿sabes? Madre mía Que lo tengo en six Papi Yo En siete Nueve Bueno, en ocho Ah, en ocho Muy bien, muy bien ¿Cómo se pone en el sitio Con la magia de la geometría? Se puede hackear, ¿eh? Ya sé Ya, ya Pero este aquí ya ¿No lo he hecho? En tres, lo más seguro Podría haberlo hecho, ¿eh? Bueno, en cuatro ¿Eh? Y me echa afuera Qué fuerte Qué fuerte me parece Bueno, otra vez Bueno, alguna me echará adentro Vaya Sí La ansia del hacker La ansia del hacker Dale, dale, otra vez No me lo creo No me lo creo Vaya Ah, que me he ido fuera Muy bien Cuatro más La ansia del hackeo, tío La ansia del hackeo Trece más Alasí, lo que me faltaba Venga, pa' veinte, ¿eh? Te va Ya Uy, te llevas quito ya, ¿eh? Casi No pasa nada Ya me voy a veinte Pero yo por mis huevos Que lo hackeo Diecisiete Diecinueve Si no importa los que Veinte No sé yo que me iba a los veinte Pero quién sabe Y si sucedía, ¿qué? Uy, ¿dónde he ido? Ya Pero era imposible Yo creo que no, ¿eh? Uy, eso también se puede Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? No el hackees, ratón Sí, ¿por qué no? 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 Que si es tan poso Número Uno Me explica ella ¡Wow! ¿Esto dónde hay que ir? Venga, ya está En siete En seis Vale, menos mal Me he tirado por aquí Y ahora que hay que meterla En el tubo ese En el agujero El tubo ese El agujero ese De ahí abajo Sí, ahí, ahí, ahí Ah, en el agujero No, el tubo Pues la he metido Por intentarla hackear En diez ¿Sabes? ¡Uy, la laraña! ¿Cómo me ha troleado? Y no le des muy fuerte, ¿eh? ¡Oh! ¿Te has troleado la araña? No, me has troleado tú Pues no me lo has dicho antes Pues yo creo que lo tengo en cuatro Pues lo que se dice en cuatro Precisamente yo no Pues yo tampoco Más bien en cinco O en seis O en seis En siete Pues lo digo yo Cuidado, no lo cojas, ¿eh? ¿Qué portal? ¿Qué dices? Ya lo verás A ver ¡Hala, te ha echado! Ey, ese es el agujero, ¿eh? Cien por cien real No es fake, ¿eh? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué dices? ¿Qué otra vez, tío? ¿Pero qué es esto? No, tío ¿Qué es? Esto es cachondeo Venga, chaval, anda ¡Venga, chaval, anda! ¡Venga, chaval! Ese es el tubo, ¿eh? Tío, pero... ¡Ah, que había dos salidas! Y a ti te está echando todo el rato por la mala Pero, ¿qué robo? ¿Qué robo? No, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, ¿dónde hay que ir? Ahí, ahí, ahí ¿Dónde estás yendo? ¿Qué? ¿Qué? Sí, ¿qué es dónde estás yendo? ¡Pero, tío! ¡Que me está echando, no lo ves! Ya, pero tiene dos salidas Pero, tío, que no, que no, que no, que no, que no me deja entrar a mí Que no Es que no, esto es lamentable Tiene dos salidas Que no lo ves, que tiene dos salidas Vale, vamos a hacerlo detrás Venga, otra vez ¡Venga, mira! Anda a la mierda El juego me está devolviendo el karma Pero, tío, pero, tío Pero, tío, ¿qué es esto? ¡Qué robo! Y, ¿cómo no? El tonto lo tiene que hacer bien Oye, es que de verdad Y luego viene el portal, ¿sabes? Pero, tío ¡Oh, sí! ¡Ahora! ¡Venga! Muy bien Cuidado con el portal, ¿eh? ¡Qué cae! ¡Ah, vale, vale! Ya lo he tirado Iba a entrar el portal ahí Pero voy a 19 ¡Sal! ¡Uf 20! ¡Oh! ¡Has entrado en el portal de Belén! Mira, se intenta meter ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No No Es que no Y lo habrá hecho bien el ratón Y lo habrá hecho bien el ratón Obvio Uy, uy Hay una piedrecita aquí Muy relativa A la demonética, ¿eh? Uy Una piedra aquí Mira la piedra Ahí está Me salto la piedra La piedra ¡Mi piedra, mi hostia! ¡Sos! Ey, no digas para botas Que somos family friendly Lo dice él Que lo ha hecho ¡Ah! Se puede hackear ¿En serio se puede hackear? Sí Te lo digo, ¿eh? Te lo digo Vas a perder Por llorica ¡Hala! Como me he caído No me lo puedo creer Vas a llorar, ¿eh? Vas a llorar como una nina Vas a flipar Ahora Estoy en diez ya Y como vengas por aquí Tengo aquí un castañazo No te olvides acercarte aquí A la puerta de mi palo Sí Pero ¿sabes lo que hay que hacer o no? En este juego Sí Como pases Es que Mira Te arranco la pape No, no, que yo lo voy a hackear Te lo digo, ¿eh? Sí, sí ¿Por qué no me sale bien? Venga, hazlo Un poco Pero que se puede meter de hoy en uno, ¿eh? Con paciencia Todo se logra Te lo digo ¿Pero por qué? ¿Cuándo te lo doy a la F? No Mira, había un sitio que era para ti Ponía novato No me lo creo Créetelo, créetelo Que lo pone No, no, que no me lo creo que lo ponga Si no Por eso estás ahí No Es que no lo único camino Que no Que había un tiro directo Con hackeo Sí, hackeo Pero ya veo que a ti te cuesta Entonces No lo voy a hacer Qué tonta no soy Bueno, pues mira Lo he hackeado De otra manera Es 10 Pues yo llevo 12 Y como si Vaya, que te vas a hacer, ¿eh? Pero Si está ahí Para hackear Está ahí la meta No se puede Pero qué chaval Estaba Estaba ahí el aro Pero no se puede Porque cuando lo reinicias Te quita de aquí Mira, el tema era así Pero ya no puedo Pero ve tu pa' Mira Eres una ardilla, ¿eh? Vas por ahí Vale Tienes que ir por este Por este ¿Pero dónde vas tú? Te vas para abajo, ¿eh? Te lo sé Vale, tía, Rito Hola ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? Te voy a ganar Bueno, este es random En estos tengo yo buena suerte En principio Ojalá que no sea de revés Aunque parece que voy a marcar un gol en uno Tira para allá, pelota Tira No hay un dos Bueno, en tres Oh, te saliste fuera Pero tío, pero tío, pero tío, pero tío, pero tío, pero tío, pero tío Uy, que te vas fuera No, te vas dentro Tú sí que te vas fuera ¡Uy! ¡Que me voy fuera! ¡Que me voy fuera! No En tres En tres ¡Qué asco de chaval! Te lo juro Uy, este también se puede hackear, ¿eh? Yo lo veo Uf, no, no, no Este no se puede hackear A ver, ya Quita de en medio ¡Ah! ¿Pero qué es esta mierda? Bueno, bueno Me he colado bien Me he colado bien Mira Encima me veo de patos, espérate Que me recuerdo De nada Iván, ¿no? Se llamaba este chico Sí ¿Pero dónde vas, pedazo de rato? ¿Cómo era que te...? De cloaca, voy a decir como ¿Sabes? O sea, echándome de... ¿Dónde estás? ¡Qué pena, oye! Estoy usando de ti Me ha reiniciado, ¿sabes? Te he cogido todo el asco Y encima me cae Ya veo que me tengo que ir Me voy a ir viendo Que lo sepas Sí, sí, porque a la primera que te pille Te voy a echar todas Pues es que no Estoy panijando Porque ya sé que voy a perder Por culpa de esto Lo había jacerado Y lo has echado ¿Sabes? Qué asco de... Ahí por el mundo La verdad Menos mal Que yo no soy ¡Hala, hala! No, es el problema Menos mal Que... Talia no tiene canal Si no, decía Que te suscribierais todos Te tengo la rabia Que ahora mismo Que flipas Me encanta ver estas cosas Quien tira no paso Vaya Ay, que bien ganar, eh De verdad Hombre, claro que vas a ganar Dale, dale otra vez Si no, subo ¿Te quedas uno? ¿De dónde voy? No te entiendo ¡Qué bueno! ¡Ole! Bueno, a mí me he mandado A su conejito ¡He ganado! ¿Ese va tengo yo? ¡He ganado! Y te has perdido De ciento solamente Pues nada, chicas, chicas Te fue Espero que os haya gustado este vídeo Perdiendo yo Que ya tocaba Y papillas para que yo gane más ¡Chao!